Me llamo Paz Mardones, soy socia fundadora de la empresa Black Hat, socia parte de Chile Tech también, y agradezco mucho la instancia de Jorge para venir a enseñarnos tips, darnos muchos tips también de lo que funciona y lo que no respecto a generar las ventas, a cómo captar nuevos negocios, cómo enfocarlos a dar soluciones reales a los clientes y no solo en cumplir nuestras metas de venta. Así que muchas gracias Jorge por tus tips. Gracias por ver el video.